Con Damián Rivero, acá en la presentación del Peugeot 2008 en Dark. Bueno, contanos un poco de qué se trata este auto y qué es lo que lo distingue. ¿Cómo estás, Lona? Primero que nada, buenas tardes o buenas noches. Y bueno, como bien dijiste, lo primero y principal es la innovación en tecnología y la innovación en diseño para un segmento SUV que ahora en día, digamos, es lo que está en la vanguardia. Bueno, y contanos qué es lo que distingue a este Peugeot, qué es lo que hace que nacen el resto de los autos. Bueno, independientemente del diseño, que eso obviamente está en la vanguardia, claramente, venimos a presentar lo que venía a ser la plataforma CMP y un diseño que va de la mano de un motor y una caja totalmente especial. Que hablo especial, un motor 1.0 turbo con la caja CVT, que hoy en día en el mercado es única. ¿Y a qué velocidad llega a ir? Independientemente de la velocidad, Lona te tiro un dato que es muy puntual, estamos hablando del par, del par motor y del torque que ofrece este vehículo. Este vehículo alcanza entre las 1.700 y las 4.000 vueltas toda su fuerza. Quiere decir que vos no necesitas ni siquiera pedal para que ese vehículo entregue todo el dinamismo posible. Bueno, y contale cuándo va a estar a la venta, si pueden venir acá y encargar este auto, contanos todo sobre eso. El vehículo ya está a la venta, pueden acercarse en cualquier momento a la concesionaria y armamos la operación. Bueno, ¿y tenés aparte de este algún otro modelo para recomendar para la gente? Dentro del 2008 podés contar con la versión Active, la versión Allure y la versión GT. Y esta es la versión Allure en este momento que estamos presentando, acá atrás tuyo, del color Luco Asar. Tenemos la GT por allá que ya seguramente la habrás visto. Se están haciendo muchas operaciones hoy en la presentación oficial de Dark. Y tenemos también por allá, en cualquier momento lo podemos visitar, el 208. Bueno, recomendar todo esto, ¿dónde pueden pasar a comprarlo? ¿Dónde está Dark para que la gente pueda comprar? A partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas en Avenida San Martín al 6.800 Cava, de voto. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones y a vender muchos Peugeot 2008. Gracias, Lorna. Gracias.